A la hora de poner un cangrejo, pues mi primera opción siempre es poner un Crysticlop. Bueno, el nombre ya indica la calidad que va a tener este cangrejo. Lleva el nombre de su diseñador, de Jason Christie, pues uno de los pros americanos que más dinero ha ganado en torneo. Y bueno, pues eso en realidad es una eminencia. Entonces se ha diseñado siguiendo sus especificaciones. Es un pescador que también le gusta mucho flipping, pitching, pescar mucho entre vegetación. Entonces ha diseñado un cangrejo que sea un poco diferente a lo que hay en el mercado, que deslice muy bien entre la vegetación, entre los palos, entre las algas, que no se enganche mucho. Y que además, aunque mueve mucho agua, no da la sensación de retener tanta resistencia al deslizarse por el agua. Tiene dos pinzas que son un poco particulares, un poco diferentes a las pinzas tradicionales de los cangrejos que estamos acostumbrados, que es o bien pinza plana o bien pinza en off. Estas pinzas son un poco, yo diría que incluso paddle tile, parece como un paddle tile puesto en dos patas de cangrejo. Hace mucha turbulencia, pero no mucha resistencia. Esa es una de las cosas que más me gusta a mí de este cangrejo. Que lo puedes pescar con montajes relativamente ligeros, puedes ponerlo con un Jig & Rig de 5 gramos, de 7 gramos. La puedes montar a tejas, puedes montar un montaje flipping como trailer de Jig. Desde que yo lo conocí, pues prácticamente es trailer número uno de Jig, que lo llevo puesto siempre. Tiene unas patitas, no es simple decoración como si dijéramos, no es para que nosotros los pescadores veamos que es realista o que es verdad, parece un cangrejito. No, tiene unas patas que las han montado en un ángulo que está justo montado a la inversa. Da una segunda vibración, aparte de lo que son las pinzas, que imita mucho más a las vibraciones que hacen los seres vivos dentro del agua. Yo hay veces que cuando quiero que sea más sutil, los peces están muy inactivos, le quito las patas. Le hago una simple modificación, le arranco las patitas y hay veces que para ponerle trailer de Jig, también le corto como un centímetro y medio más o menos y lo dejo más compacto. Sobre todo, dependiendo un poco de la actividad que me marquen los peces. Tiene también otra cosa, que es un detalle que, aparte de que le dota de más realismo, es útil luego para nosotros que en el lomo, viene marcado como una línea central, como unas estrías que lo veréis perfectamente. Pues luego a la hora de montarlo, te aseguras de que lo vas a montar recto, porque con sacar la punta del anzuelo por esa hendidura, pues lo tienes perfecto. Es un vinilo, como todos los vinilos de Jum, que está fabricado con una esencia con aminoácidos de peces y con esencias de cangrejo también. Entonces, es un vinilo muy muy resistente y luego en el anzuelo, pues también te aguanta firmemente fijado mientras lo estás pescando, que no es como otras veces que o le tienes que poner un tope o cada vez que enganchas, pues tienes que estar recolocando el vinilo. Entonces, sí que es una ventaja que yo encuentro en los vinilos de Jum, que son muy prácticos. Viene presentado en muchos colores naturales, me parece que son 7 o 8 la gama de colores. Entonces, yo pues los pido siempre en un Pro Pack, porque gasto muchos. O sea, lo utilizo a la hora de poner un cangrejo, pues mi primera opción siempre es poner un Crysticroc. Entonces, como tengo la ventaja de que vienen en paquete de 30, pues para mí es muy cómodo. A la hora de tenerlo montado, pues lo que se estaba diciendo de los de trailer de Jig, no retiene mucho, es un cebo. A mí me gusta tener mucho contacto con el fondo, arrastro mucho más el Jig que lo salto, con lo cual me gusta que el cebo, aunque se mueva, el trailer, aunque se mueva, no me frene esa caída en exceso. Y para mí es la combinación perfecta para nuestras aguas. Sí, estoy con el Jig y con el Crysticroc de trailer. Y justo es un puntal que sale al cauce. Vean aquí un poco de profundidad. Estoy pescando con el 14 libras el Shooter, de Shunline. Ese es para casi el 90% de las aplicaciones de pescar en el fondo. Jig, Texas, Carolina. Esa talla es la perfecta, y ese IV. A partir de ahí haces unos lances al infinito. Madre. ¿Vas? Sí. ¿Cuánto tiene esto? ¿Estos dos y medio, por lo menos? No, 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 tiene mucho más. Mira el cebo. Dale. Estoy todavía temblando, chaval.